Muy buenas a todos, cogemos la máquina del tiempo en la ACB y nos volvemos a un 27 de noviembre de 2016 en el que Nico Rosberg se proclamaba campeón de la Fórmula 1 en la que Argentina conquistaba después de chorrocientos intentos su primera Copa de Oibis y en la que un clave de Liga Endesa Sergio Llull se salía un poquito más del mapa, un poquito más de lo normal para marcarse su récord de valoración y lo veremos muy poco porque jugó 16 minutos pero le dio tiempo a realizar un 37 de valoración un encuentro al que llegaban Real Madrid e ICL Manresa con rachas muy diferentes, el Real Madrid que era líder con 7 victorias y 1 derrota y el ICL Manresa que era último con una victoria y 7 derrotas, todo lo contrario, un ICL Manresa que había ganado solo 4 veces en los 42 enfrentamientos anteriores entre los 42 precedentes anteriores entre estos dos equipos en el Within Center y que todavía no había vencido en el No Cumbo, sí lo había hecho fuera de casa lo hizo en Sevilla en la pista del Real Betis Energia Plus, el Real Madrid que se mantenía imbatido en el Within Center con 4 victorias y 0 derrotas estamos en la jornada 10, una jornada en la que ambos en aquella liga de 17 equipos ya habían cumplido su jornada de descanso por eso ambos conjuntos tienen un balance ya de 7-1 y unos 7, es decir 8 partidos en 9 jornadas disputadas los quintetos que ya están definidos por el Real Madrid que comenzarán Yul, Doncic, Machulis, Reyes y Ayon y por Manresa que comienzan Costa, Tomás, Sax, Auda y Trapani era duda Luis Costa, que no estaba recuperado 100% de su lesión en el Soas Eliaco pero tuvo que hacer un esfuerzo doble debido a la baja de Svetkovic que al principio era duda por una contropatía pero al final ni se queda yo a jugar como este hombre, Rudy Fernández y Trey Zonkins, el norteamericano que era baja por una contusión en la cadera derecha el partido que estaba dirigido y arbitrado por el trío formado por Miguel Ángel Pérez Pérez, Sergio Manuel y Víctor Mas Madrid que llegaba con dos victorias seguidas y Luis Aleman Racha que desde aquella victoria en Sevilla había acumulado una racha de 6 derrotas consecutivas pues el balón que está a punto de comenzar y a robar en el Within Center un partido en el que la primera posesión va a ser para el Real Madrid Sergio Llull mandando este primer ataque una subida de Luka Doncic intentando meter el balón dentro para Gustavo Ayon se queda corto, Trapani a punto de meterse la canasta la autocanasta y Luis Costa intentando correr Scott Sachs que ha pisado la banda y ojo ojo porque Felipe Reyes se duele del tobillo y vamos a ver si va a poder seguir no sé de dónde ha sido yo creo que ha sido la caída de ese tiro yo creo que ha sido la caída de ese tiro más que después en el jugador Manresano se cayera encima suyo pues vaya arranque de partido para el cordobés que se va directamente al bestuario sin pasar por el banquillo acompañado de dos asistentes y Anthony Randolph que va a tener que calentar rápido porque estas situaciones de esas bastante imprevisibles lo que ha dicho el balón el jugador nacido en Alemania jugando Luka Doncic buscando el espacio libre en compuro para revolver que bueno ese pase de Gustavo Ayon y el triple de Jonas Machulis después de la asistencia de Luka Doncic entendieron muy bien a Jon y Doncic la puerta atrás del esloveno y al final la ganasta triple para Jonas Machulis por la Licele Manresa se la toca en defensa dos contra uno podría la ayuda Luka Doncic a ver si rebañaba alguna opción por cierto he dicho que Trapani había entrado y es Luka Andric así que todo lo que ha dicho Trapani se lo asignáis a Andric y están contentos todos Luis Costa frontal Auda y espacio libre en compuro para revolver el balón que no ha tocado ni siquiera el aro intenta correr Sergio Llull que coge la moto uno, dos la levanta y la canasta de Sergio Llull en cuanto pone la moto en acción Sergio Llull es muy complicado pararle ya le conocéis de sobra Luis Costa hacia adentro liberando el triple de Patrick Auda y el checo que anota la primera canasta del ICL Manresa se despistó la defensa madridista y lo aprovechó muy bien Luis Costa para asistir al triple de Patrick Auda el checo que estrena el marcador de los catalanes Sergio Llull uno, dos se intenta levantar hay falta personal de Luke Sandrich ahora sí ahora sí es Luke Sandrich para todo lo que diga menos cuando salga Joe Trapani claro espero no cambiarlos el nombre un poquito más vaya vemos la acción de Felipe Reyes pues puede ser que haya sido directamente la caída yo creo que ha sido directamente la caída sí, sí Donchich bloqueo directo falta personal si es de Andrich es la segunda pues efectivamente la segunda falta del croata en ese bloqueo directo 2 de 2 ahora el pivote ha sido en Dubrovnik Donchich liberando a Gustavo Ayon el triple de Anthony Randall demasiado fuerte el rebote largo para Patrick Auda está cerrando bastante bien dice Le Manresa sobre las opciones interiores de Real Madrid Pius Costa aprovechando el bloqueo directo nueva nota y el rebote para Machulis a correr Sancio Yull campo ofensivo el gol interior para Jonas Machulis liberando esa posición de poste bajo o sea por línea de fondo Machulis y el lituano que no ha conseguido anotar con los teses parece que dice Le Manresa no se cierra tanto sí con Gustavo Ayon Pera Tomás 4 metros se equivocaron ahí Auda y Pera Tomás muchas dudas a la hora de tirar y siempre intentando penetrar Gustavo Ayon Donchich se ampara en el bloqueo que lanza de 3 y el triple de Luka Donchich 8 a 3 para el Real Madrid empezado muy bien desde la línea de 6'75 Luis Costa Andriche en el bloqueo Saks delante del Donchich Saks que se deja el balón abajo sigue Saks ahora sí que ha burlado la defensa de Luka Donchich y se la ha gestionado bastante bien el norteamericano nacido en Washington y que pone el 8 a 5 en el marcador un ataque poco regulero de los manresanos la falta de Andriche tercera ha llegado tarde a esa defensa y yo diría que las 3 faltas de Izer y Manresa han venido del croata y un agarro que no puede simular que se lo llevan los demonios no es buen momento para pedirle dinero Anthony Randolph 6 metros no decide penetrar y comenzar balón para Sergio Llull que lanza de 3 demasiado fuerte no se lo apensó pero no tuvo acierto juega Pera Tomás para empatar de partido dentro de la pista Marjan Chakarut otro croata volviendo para Pera Tomás Luis Costa el lanzamiento de 3 del de Juk Majoy empata Pera Tomás jugando un triple con la mano de Machulis en la cara mucho mérito ese lanzamiento del jugador mallorquín Donchich jugando para otro esloveno llamado Anthony Randolph el lanzamiento de 3 dentro el lanzamiento triple a la segunda sí que entró Sergio Llull le pone el 11 a 8 a Uda y castiga el intento de robo de Anthony Randolph y que acaba anotando una canasta otra vez con dos defensores madridistas encima pero ojo que bueno pues vaya vaya día con los tobillos vaya día con los tobillos cinco minutos cinco minutos Felipe Reyes en el vestuario madridista ya con un tobillo torcido y ahora Patrick Oda que me parece que va a recorrer exactamente el mismo camino pero hacia el Manresano vengan aquí Valder y Scali porque esto es un expediente X que hay fuerzas telúricas o que venga Iker Jiménez aquí puestos ya hablar de uff madre mía que dolor uff madre mía si no habéis experimentado nunca un esguince de tobillo de verdad ahorraroslo en serio ahorraroslo en serio 11 a 10 y al checo que se lo van a llevar en camilla si lo mira Rudy Fernández pues a Ivonne Navarro se le viene tremendo marrón porque ya con Andrich con tres faltas personales uff pues se le queda un juego interior escasito voy a tener que tirar de Joe Trapani y lo mismo colocar a Belémene de cuatro y alargar las rotaciones claro ahí vemos a Felipe Reyes le ha vuelto al banquillo y eso es buena señal no tanto lo de Patrick Auda que se va ante los aplausos del público del Within Center ahí van los sanitarios hacia el vestuario para explorar la gravedad hemos visto en Felipe Reyes que por suerte por suerte no parece ser de largo alcance hacia adentro Luka Donchich se ha quedado corto encontró el hueco en la defensa del ICL Mandresa y ha entrado Trapani ahora sí que ha entrado el jugador ítalo americano hemos ya pasado el Ecuador del primer cuarto Luz Costa que está peleando con el aro del rebote para el Real Madrid Donchich ya en campo ofensivo se apoya en el bloqueo directo interior para Anthony Randolph y la falta personal de Joe Trapani se dejó ganar la posesión la posición es diferente y ha cometido la cuarta falta personal del ICL Manresa 11-10 4-38 juega Donchich hacia adentro balón para Gustavo Guayón la levanta el mexicano la pelea pero al final se la queda Lluís Costa muchos balones interiores pero poco acierto Saks 4-50 el tiro que lo ha barrido Gustavo Guayón porque parecía que acababa entrando una acción defensiva el vivo madridista Lluís para Randolph posteando y recibiendo dos contra uno circulación de balón Lluís hacia adentro pasa extra para el triple de Luka Donchich no al final es que no la pelea Machulis al suelo todo el mundo 14 segundos más para el Real Madrid Donchich que no lo trata de levantar de 3 8 segundos el triple de Sergio Llull por favor mandarina de Sergio Llull que acaba entrando y se pone 4 arriba el Real Madrid bueno para Lluís Costa circulación de balón Trapani hacia adentro donde está todas las ayudas Saks Trapani no se levanta de 3 muchas ayudas y se ha quedado sin tiempo se ha quedado sin tiempo el ICL de Manresa para levantar un tiro muchas dudas y va a intentar de revertir esta dinámica y bueno abarro con la entrada de Rarion Rice que va a hacer de base que va a hacer de base bueno para Luka Doncic otro bloqueo directo ahí está el esloveno liberando Nayul otro bloqueo directo para el Menor King el lanzamiento 3 de 3 de Luka Doncic y otro triple más para el Real Madrid ya llevan 4 6 puntos para Luka Doncic 8 para Sergio Lulio a pesar de que el Real Madrid está cargando tintas en la pintura Rush espacio libre en complot para revolver de 3 no se ha quedado corto el rebote peleado que bien peleado y Kikanastón se acaba de marcar Joutrapani Kikanastón después de recoger el rebote ofensivo recibir la falta caerse y levantar ese tiro con todo el acierto del mundo la buscó y la encontró Trapani la falta personal de de Ayun y la canasta y vamos a ver se estaba cayendo bueno pues es que estaba en el culo prácticamente en el suelo cuando ha empezado a lanzar el tiro y de Ayun que no ha conseguido evitar la primera canasta el estreno de Trapani en el partido escuchamos a Ivo Navarro Scott está fuera está fuera en este tipo de escena tienes que controlar que Chucky está en un alto flat si ves que Brion ahora el stroke está sobre y Kikanastón está en el control entonces vuelve a la caer antes no caro pero no es un poco libre control el nivel de la caer el helper en esta situación es muy muy podemos escuchar el escena el helper ready for this guy and call it there is guy call it thank you no matter who push the ball we can play one round ok and if they switch don't stop if they switch in the squeeze keep running ok con indicaciones técnicas en inglés desde luego Ivo Navarro el Proficiency lo tiene el Proficiency lo tiene vamos no solo el Ad Pants tenemos dos acciones de este partido que ha comenzado con cierto tono blanco con cierto cierto madridista pero sobre todo con esos percances físicos esos tobillos doloridos de Felipe Reyes y de Patrick Aura vemos si el checo vuelve al partido como si vemos al banquillo como si lo ha hecho Felipe Reyes don't take the hyper que pase que pase acaba de meter a Gustavo Ayon nada más recibir y lo ha acabado lanzando como si fuera balón prisionero pero lo que era balón prisionero para unos para Gustavo Ayon y para Sergio Llull ha sido una asistencia un hasta de Ayon intentaba Aramitovic el contraataque de Sergio Llull que intentaba el mate pero se ha quedado se ha quedado a medio camino bueno son dos puntos al fin y al cabo Madrid que aprieta el acelerador y se va ya 21-13 Rush interior para Trapani liberando el triple de Scott Sachs desde la esquina el Scott Sachs que está demostrando tener una muy buena mano quinto punto manteniendo a los catalanes dentro del partido 21-16 Llull el espacio libre en complot para revolver pero recibiendo la falta personal de Brian Rush dos tiros libres serán para el Menor King Llull que en este partido ya había conquistado cuatro ligas una Euroliga cuatro copas una Intercontinental tres oros con la selección española en Eurobasket una plata en Londres 2012 y un bronce en Río 2016 digamos que se podía haber retirado en ese momento y habría tenido una carrera extraordinaria pero la ambición de este tío y el estado físico en el que estaba ¿quién podría pensar en algo así? Al banquillo nos ha ido Sergio Llull precisamente sí y entra Jeff Taylor para poner más defensa si cabe entre Madrid que está trabajando bastante bien atrás Brian Rush un hermano de Chakarón con Aranitovich el lanzamiento de 3 del Zurdo se ha salido de dentro el rebote para Marian Chakarón y ha recibido la falta no sé si de este hombre de Taylor de Ayon de Pablo Lasso del tío que estaba en la sexta planta de Ayon parece rebote ofensivo bien trabajado por Marian Chakarón y la falta al final ha acabado para Anthony Randolph Chakarón que ha fallado el segundo tiro libre un puntito para el croata nacido en Zabar 23-17 1-0-9 y Don Trey de Iper que es croata pero nacionalizado pues pues no pues ha dejado el balón se ha dejado el balón atrás Brian Rush llegando ya al último minuto prácticamente desde este primer cuarto Madrid apretando el acelerador y Zelen Manresa con un buen tonofensivo francamente ahora lo intentaba Aranitovich que está peleando con el aro lo intentaba tres veces y se había salido prácticamente de dentro a John un interior que lo peleaba Anthony Randolph pero un poquito mejor ha estado Joe Trapani mientras juego ahí el jugador de Madison Don Trey de Iper a Luka Donchich 40 segundos quedan 6 de posición Donchich 6 Randolph 4 Randolph 3 Ayon 2 Ayon 1 y sobre la bocina peleado el cuarto punto de Gustavo Ayon un ataque probablemente de Izele Manresa en este primer cuarto Aranitovich Brian Rush personal por detrás Dante Draper ha salido un tanto frío en este partido juega ahora Mitovic bloqueo directo de Chakarun inversión para el tripe de 8 metros de Trapani no ha entrado el rebote para Ayon pase colgadísimo madre mía que pase se ha quedado sin campo Anthony Randolph que pena el lanzamiento de 3 del Izele Manresa pero el pase de Gustavo Bayon de quarterback como si fuera un Joe Montana de la vida que al final Anthony Randolph no ha podido aprovechar porque se ha pasado el campo si esto fuera fútbol americano le habría faltado solo una yarda para llegar a la zona de touchdown pero siendo baloncesto ahí Anthony Randolph no ha entendido perfectamente y no ha podido ampliar este 25 a 17 al final del primer cuarto en el momento el máximo adaptador del partido Sergio Llull con 12 puntos dos triples y también dos triples Luka Doncic que lleva efectivamente seis puntos en el bando Manresano cinco puntos para Patrick Auda y otros cinco Scott Sacks pero Madrid que en aquella temporada acabó conquistando la copa en Vitoria que llegó a las semis en la final four de la Euroliga y que en Liga Endesa en cuartos de final venció al Moravanca Andorra dos a uno en semifinales que derrotó a Unicaja por 3 a 0 pero en la final se vio sorprendido por el Valencia después de ganar el primer partido aquí en el Wittin Center el segundo el tercero y el cuarto fueron a parar al equipo Taronja dirigido entonces por Pedro Martínez de Rizalemán Resaque en cambio pues acabó consumando el descenso junto al Real Betis Energía Plus después de vencer solo cinco partidos durante toda aquella temporada la jornada cinco que había ganado al Real Betis 75-80 yo he apuntado aquí jornada cinco pero tal vez sea jornada dos así que no me matéis si no está bien el tema segundo triunfo de los Mantes Andros llegó en la jornada catorce en casa ante Movistar estudiantes en la jornada dieciocho volvió a vencer al Real Betis 91-86 el A24 que sorprendió a Baskoni 87-82 también en el Nocum Ghost y el último partido celebrado ante sus aficionados los hombres de Ivonne Navarro que acabaron dando una pequeña recompensa 94-90 y uno ante el Tecni Conta Zaragoza cinco victorias que obviamente pues no fueron suficientes para mantener a Lice Le Manresa en la Liga Endesa mira hasta rima y todo fíjate tú que bonito volvemos al partido volvemos al Wissing y no las rimas horribles no las de Mecano vamos siempre viene bien un palito Mecano que no falte nunca ahora meter el balón dentro Marjan Chakarun sobre el corte de Petra Aramitovich no tuvo una temporada muy lucida la verdad es que aquella temporada no no funcionó demasiado bien el equipo como nos comentaba antes Trapani que se ha llevado en el gorro de Randolph le acuciaba ahí el tiempo la posición ha tenido que tirar y Randolph pues que se lo leyó perfectamente 2.1 le queda todavía ahí Zelen Manresa de todos modos va a poder tirar sobre la bocina Aramitovich encima de Jeff Taylor el rebote mira tú lo que son las cosas que en la pelea la acaba consiguiendo que en este caso Trapani se la ha encontrado después de que Luka Doncic no recogiera bien ese balón la ganasa de Trapani que lleva ya 5 puntos bien aportación del ídolo americano desde el banquillo Doncic bloqueo directo a ver que encuentra Gustavo Ayon no es buena solución a 6 metros del mexicano Dante Draper desde 6'75 esa sí que era buena opción pero se ha quedado corto Doncic Taylor Taylor hacia adentro bandeja de izquierdas demasiado fácil para Jeff Taylor los primeros dos puntos del sueco en la carrera correcta en la NBA se puede hincharlo en boca ha robado el balón en primera línea ¡ojo que se viene mate! ¡ojo que se viene el mate de Jeff Taylor la especialidad de la casa! más que las bandejas a Jeff Taylor lo que le encanta es hundir el balón a dos manos y colgarse lo para indudablemente y bueno Navarro porque las cosas han empezado regular regular en índice de Manresa sobre todo en ataque se está viendo con unos problemas tremendos para poder liberar tiros fáciles sobre todo porque claro si la Real Madrid se la das regalada como quien dice y empiezan a tomar dinámica pues es muy complicado de parar así que mejor cortar de cuajo no te importe mucho el lado del bloqueo D aquí puedes elegir ambos lados ok porque está presionando rápido esto rápido esto J.C. abriendo mirar los lados y continuar a jugar vale vamos vamos volvemos al juego hemos escuchado las indicaciones de Pablo Lasso en ataque porque yo creo que debe estar moderadamente satisfecho de la defensa especialmente en este arranque de segundo cuarto en el que está casi anulando las evoluciones del ICL Manresa ahora de hecho nos está presionando como toda pista la panica ha conseguido la ventaja y va a empezar desde la casilla de cero Lion Rush Chakarun Alanitovic hacia Chakarun Chakarun ni siquiera lo había pasado me ha despistado hasta mi ahora el balón colgado y no entre a Johnny Randolph no hay química los pases Randolph desde luego que es el más afectado de todos porque se ha vuelto autocabreado en pista J.C. Carroll no todo esto Chakarun perdiendo sistema ahora para Brian Rice bloqueo directo Chakarun lanzando de 5 metros ya notando Marjan Chakarun realizó una temporada bastante interesante por peleón 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 ya hemos visto ahí esos esos hombros que parecen que se pueden ver desde Google Earth prácticamente podríamos decir J.C. Carroll fácil 4 metros la canasta desde el codo de la zona de J.C. Carroll y de Madrid que mantiene la ventaja de 10 puntos 31 a 26 sigue funcionando y tiene Manresa con Brian Rice como base hacia adentro que va Brian Rice a punto de tocarse a moledras Draper Trapani lanzando de 3 no el rebote ha estado a punto de anotar ve a Tomás tampoco a la Mitovic pero sí sí el más plasta de todos Marian Chakarun que lleva los 4 últimos puntos Chakarun no perdona Joe Trapani por lo tanto séptimo punto para Alex de Cholet de Bayreuth de Charleroi bueno todo un trotamundos del baloncesto Taylor 3 segundos de Gustavo John en la pintura ahí se volvió un poco el Real Madrid un pelín un pelín pasivo en ataque en algún momento el Real Madrid pero en algún momento le es suficiente para ir por delante 31 a 23 Rush en el bote Chakarun mano a mano con Aranitovich ahora sí que ha habido mano a mano y la continuación ahora sí qué buena la combinación qué buenísima la combinación Chakarun Aranitovich pinto punto para el Croata 31 a 25 dinamismo ahora en ese ataque Manresano ha dado Telo Hunter por Gustavo John pero el balón es para Anthony Randolph buena defensa ahora de Trapani pero Anthony Randolph que se las ha ingeniado para extenderse por cien en este partido 23-25 8 arriba el Real Madrid sí ahí el ICL Manresa era Tomás volando por encima de Otero Hunter que ha intimidado lo suyo y de hecho ha recogido el rebote Draper otra vez que tiene problemas con el bote la mano izquierda la mano izquierda Draper la mano izquierda hay que trabajar eso no han colgado para nadie porque al final acaba recogiendo el propio Telo Hunter desde la esquina Jeffrey Taylor la especialidad también de la casa el menú de Jeffrey Taylor no es muy amplio bien ataque pero las cosas que hace bien las hace muy bien y el tiro desde la esquina desde luego que es una de ellas el tiro de 3 de Reich que no ha entrado el balón para el Real Madrid Randolph posteando y la falta personal de Aranitovic la primera es un jugador nacido en Belgrado cambios en el Real Madrid Randolph que se ha ido al banquillo y entra en pista se estrena el Chapu Nozioni 3-6-2-5 juega Dante Draper para que veáis Jesse Carroll que ha dado el balón a Otero Hunter pero no ha notado no, no no, no todo el pobre una penetración de Trapani no ha tocado el aro por lo tanto sigue corriendo el balón y la posesión sobre todo Aranitovic lanzando de 3 no el rebote es largo se la queda Jesse Carroll la corre el 3 contra 3 el interior para Taylor no lo ha visto claro Chapu Nozioni de 3 no el Real Madrid darle un pelín de dinamismo al partido pero no acaba de despegarse del todo Luis Costa Trapani espera Tomás Costa lo quedó directo con Chakarun Tomás un bote lateral para lanzar de 3 y recibe la falta personal creo que Clara de Jeff Taylor movió bien el balón francamente dice el Emanresa mucho dinamismo en ese ataque mucho movimiento y el Real Madrid que perseguía fantasmas hasta acabar en esta falta personal de Jeff Taylor la primera del suelo que va a tener 3 debes por lo tanto pero tú más del que de momento pues falla el primero algo algo ha dicho ahí Rudy a Felipe que fácil es ver el partido cuando no juegas Rudy más relajado una nota el segundo y el tercero pero tú más se vaya a los 5 puntos 3 6 2 7 4 0 3 para el descanso Draper bloqueo directo encontrar la canasta hacia adentro buena defensa de Luis Costa que intenta correr por el carril central un buen abierto para Pera Tomás el lanzamiento de 3 de Pera Tomás demasiado fuerte el rebote para creo que era Bele Mene que no ha conseguido anotar a la primera si lo consigue el plasta de todos los días Marian Chacarun que anota el 3 6 2 9 en su cuenta particular pues su séptimo punto anotado por el IFL Manresa Chacarun 6 puntos en este segundo cuarto 4 Joe Trapani y Per Tomás los dos tiros libres atacando sobre todo el rebote ofensivo escuchamos a Navarro el brazo ¿vale? Chucky si marcamos si we play 2 down we play 2 down we go on Chucky's side Chucky you to get the ball reverse and play short roll at the end ¿ok? if we go 2 up ¿ok? we go on Romaric's side Roma tocas y caes dentro atento si hay en ocho ni hacer quicksalt ¿vale? para darle el balón pronto a Romaric ¿vale? so y Romaric is here Chucky you are here Roma play a sweep maybe no chuny anticipate anegi to run here we're gonna try to pass the ball to Romaric here if you don't get it reverse and short roll at the end bueno aportando positividad el buen Navarro en ese tiempo muerto del que yo me he quedado aparte de alguna instrucción táctica los apodos Romaric Belemenes Roma y Marian Chakarun es Chucky o el muñeco diabólico vamos pues no es fácil que Chakarun 3-6-2-9 3-30 para el descanso Funcioni hacia adentro el Chapu que intentaba levantar el tiro pero se ha complicado demasiado la vida aunque no estaba demasiado de acuerdo con la opinión arbitral en esa acción pues el Manresa el íter de Manresa ahí con las opciones de seguir rascando en esa distancia Pena Tomás se apoya en el bloqueo directo sigue escondiéndose detrás de Chakarun el triple de Pena Tomás y Chucky que vuelve a ser el muñeco diabólico en el rebote ofensivo que le vuelve a ganar la partida a la defensa madridista y le ha forzado la falta personal a Jeffrey Taylor la segunda desde luego que a veces en el rebote tanto ofensivo como defensivo el gran problema es estar es decir ir al rebote y Chucky indudablemente lo tiene lo tiene eso bien marcado Anitovich buscando penetración liberando a Scott Chak desde la esquina se ha quedado corto volvió a estar ahí Chucky y Roma pero al final el balón ha sido para el Real Madrid y ahí peleando peleando le dice Le Manresa recordemos sin Patrick Aura que se ha lesionado a los 3 minutos prácticamente del primer cuarto vemos si Felipe Reyes en el bando madridista también lo consigue ¡Uuuuh! un Otelo Hunter que se iba a colgar y Romarich Beren que le ha dicho que que Nanay el alpotro de tortura del 4-60 en todo caso falta Clara el congoleño la primera en su cuenta particular la segunda dice Le Manresa Otelo Hunter que una nota primer tiro libre Hunter que no tuvo una gran temporada en el conjunto blanco pero creo que va a tener una segunda oportunidad para ese tiro libre Hunter que ya habíamos visto en el blanco de rueda de Valladolid y el equipo en el que también estaban Marcus Slaughter y Alex Renfro intentando recordar cómo se llamaba el base zurdo madre mía a veces la memoria ya cuando tienes cierta edad ¡Uff! cuesta encontrar la conexión neuronal que te lleva al momento justo se ha notado el segundo tiro libre también Otelo Hunter y un Real Madrid que sigue bordeando los 10 puntos de ventaja recupera el balón Jeffrey Taylor se queda solo el espacio libre en complot para el revólver y prácticamente ha comenzado no lo veo claro se cerró bien la defensa de Liz Le Manresa el tiro de 3D y Don Draper y Don Draper que ha notado su primer tiro de este partido primeros 3 puntos por lo tanto para el de Baltimore es aquí Scott Sachs Liz Costa se apoyan en el bloqueo y repique caída del pivot balón para Irmán Montañez el tiro de Chakarun y en el rebote ha habido falta personal sobre Belemene o bien de este hombre o bien del que se va al banquillo Jeff Taylor pues mira de Jeff Taylor la tercera en este caso Belemene que ha sido el Chucky de momento entre pista Alex Suárez 1'55 Luis Costa Scott Sachs salida del bloqueo Luis Costa Sachs hacia adentro no lo encuentran claro al final tiene que lanzar de 3 Luis Costa no en el rebote Chucky le ha peleado bien ahora Alex Suárez es un 5 para 4 Lizy Carroll que se levanta de 3 no el rebote para Sachs no para Belemene en el fin y al cabo para Izeleman Reza y Hunter que ha impedido el contraataque posterior problemas para Izeleman Reza para seguir el ritmo ofensivo de los madridistas va a tener que anotar con cierta urgencia para que el Real Madrid no se escape Sachs intenta irse en el espacio libre no ha conseguido Montañez corriendo para el triple de Romaric Belemene Roma 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 todos los caminos conducen al triple de Roma primeros 3 puntos el ex de Unicaja en su equipo vinculado el Clínica Rincon 4-1-3-2 Draper buscando el carretón con Jaycey Carroll perseguido por Román Montañez le dio falta personal sobre el Chapo Nozioni de Román Montañez que no permitió que el Chapo Nozioni continuó ahora hacia adentro porque se iba solo porque había salido el defensor de Chapo Nozioni a tapar la recepción de Jaycey Carroll primera falta personal de Román Montañez y ahora otra falta más pues creo que también me estaba apuntando la primera del poder de Sanyo de Vila Turrada pues efectivamente no ha gastado ya las dos que le quedaba y Teleman Reza antes del Bonus o del Malus nunca me ha salido muy bien si el Bonus es para para uno es para otro en fin cuarta falta personal de Izele Man Reza Draper la salida de Jaycey Carroll de 3 se ha quedado corto el rebote para Saks carril central no tiene ventaja aparente efectivamente Lluis Costa la va a intentar bueno la penetración de Lluis Costa había emparejado con Alex Suárez que era un pivot y lo atacó en velocidad y la sacó la falta personal pero creo que ha sido de Otelo Hunter en la ayuda según lo que hemos visto ahí no somos quien para rebatir algo que no hemos visto con claridad primera de Otelo Hunter y Costa de Sanyo de Svern dando el primer tiro libre falta un poquito de chicha este partido un poquito de ritmo pero ya le va bien ahí dice Le Man Reza 4-1-3-4 se va a ir al descanso dentro del partido equipo de Ibon Navarro Jaycey Carroll falta personal en el bloqueo indirecto de Saks y a ver ahora sí dos tiros libres lo vemos en esa salida del indirecto Saks que se había quedado atrás de buen bloqueo por cierto Notelo Hunter técnica he oído técnica y no he podido apagreciar a quién Andrés Nozioni Andrés Nozioni que va a lanzar los dos tiros libres y acto seguido y Cele Manresa que va a ir a la línea de 4-60 Nozioni que ahí no ha estado no ha estado inteligente bueno y con el desconcierto han fallado sus dos intentos nuevo Saks que va a ir a el 4-60 pues ese tiro libre de regalo ese tiro libre de regalo y la posesión también pues desde luego que dice bueno y otra técnica más y otra técnica más creo que en este caso a Pablo Lasso probablemente hay cosas que ellos están viendo y que nosotros no 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 perdón 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 la técnica ha sido Andrés Nozioni y por lo tanto se ha ido al banquillo eliminado que cosas más raras se ha ido por completo del partido el Chapo Nozioni y lo peor de todo es que le permite a Lice Le Manresa meterse en el partido que absurdo que absurdo 4-1-3-6 10 segundos para el final del segundo cuarto Scott Sachs lanzando de 3 se queda corto el rebote para Jesse Carroll le quedan 2 segundos desde el tiro libre del lado contrario toca al tabero nos vamos al descanso con victoria 4-1-3-6 parcial de 16 a 19 favorable a unice Le Manresa que ha conseguido tener opciones en este partido después de unos 2 minutos finales aproximadamente en los que ha encontrado más opciones que más allá de los rebotes ofensivos volvemos al Wissing Center en este partido en el que Sergio Llull se salió del mapa en apenas no sé si ha llegado a jugar 7 7 minutos 7-8 minutos en el primer cuarto ya llevaba 12 puntitos ahí lo vemos también militando en el quinto inicial de este tercer acto vamos a ver si abro en plano y vemos a el resto de jugadores para cantaros los 5 ahí vemos a Llull Matschulis Ayon Randolph y Donchich Costa Chakarun Sachs Trapani y Tomás en el ICL Manresa pues ahí está Sergio Llull liberando el tiro de 3 no se ha llegado corto el tiro de Nozioni pero la pelea de Gustavo John que ha servido asistencia a la canasta de Jonas Machulis 4-3 3-1 juega Sachs Chakarun la puerta atrás de Lluís Costa hasta el punto de sorprender a la defensa que Machulis que Machulis ha conseguido por lo menos portar el ataque Sachs Tumas intenta ganar hacia adentro le quedan 5 Chucky Chucky liberando a Tumas lanzamiento de 2 el rebote es para Luca Donchich intenta darle velocidad el esloveno que le encanta el rock and roll circulación de balón para uy madre de dios madre de dios se llega a enchufar eso Anthony Randolph uy circulación de balón triple desde la esquina de Luca Donchich no el rebote se pierde por la línea de fondo pero no se la queda Joe Trapani que pena han notado ese matazo Anthony Randolph Costa ahora sí por fin anota su primera canasta en juego 5 arriba Real Madrid Luca Donchich Sergio Lluís lanzamiento de 3 no demasiado fuerte ha habido falta personal ha habido falta personal de Pera Tomás la primera del jugador de Yucmajo si alguna vez me descuento por lo que sea de puntos y de faltas no lo tengáis en cuenta uy la nota su décimo tercer punto 14 que van ya una de sus especialidades un tercero bueno pues mira sabéis aquello que siempre decimos los locutores el mal del narrador ¿no? el punto de convertirse en error de Sergio Llullo 15 puntos ya por lo tanto ahora Lluís Costa que ha cometido dobles ha sostenido el balón por debajo una defensa ahora del Real Madrid y está prestando más las líneas de pase especialmente debajo arriba creando dudas Llullo y ando con el balón Donchich apoyándose en Ayon Llullo mejor dicho Donchich ahora sí que es Llullo que lanza la de tres bueno pues es el momento de Llullo y es el momento de Llullo que acaba de anotar su sexto punto consecutivo su tercer triple ya en este partido 4-9-3-8 se escapa el Real Madrid tiene que actuar rápido dice Le Manresa Llullo está liberando a Llullo Trapani que no ha conseguido levantar el balón intenta correr el Real Madrid tres contra uno Llullo pase para Rando menos espectacular que el de antes pero al final dos puntos son dos puntos y una asistencia la de Llull que hace feliz a dos personas no paraban Ivonne Navarro porque ahí lo veis el parcial el abrir y cerrar de ojos ha sido de 10 a 2 los 8 puntos en apenas un minuto el Real Madrid si doblamos un balón dentro es imposible ¿vale? atacas en Rijek te vas con dos huevos hasta el final acabar y si ves que no puedes porque colapsan buscando pases fuera para pasarla tiros abiertos rebotofensivo pero no doblarás dentro es justo serano ¿vale? ven eh guys guys no porque aguantar we can we can have bad offense bad shot ok offensive rebound if we don't grab it we need to run back ok I don't wanna see this guy running and we are just hard speed but we go full speed eh full speed when we are tired we go to rest on the bench but we go full speed ok now let's go one side one side eh eh if they call if they play switching defense no matter keep playing ok instead inside try to attack from outside ok venga chicos va 1, 2, 3 Ruz amigas y amigos so con el bien me aportando soluciones y Ivo Navarro sobre todo dándole mejores opciones a Lluis Costa que no doblar ese balón dentro porque como estaba comentando él el Real Madrid colapsa la pintura y las opciones correctas según su opinión son balones afuera y lanzar de tres para luego incluso cargarle el rebote ofensivo pequeños detalles que están impidiendo que Licelemanresa haya salido con total predisposición sobre todo competitividad 5-1-3-8 Luis Costa no he podido meter el balón dentro de la Chacron porque ha habido falta personal de este hombre de Jonas Machulis en los cambios defensivos que se ha quedado en el lituano con Chaki es cierto que Machulis se lesionó gravemente la rodilla estando en Milán la temporada siguiente jugó para un equipo bastante menor en Lituania el Baltiai de manera gratuita sobre todo para completar su recuperación para tomar buenas sensaciones y el año siguiente se acabó fichando por un equipo importante entonces en Europa como era el Monteparski Siena Sax lanzado de tres pues vaya vaya trayectoria que ha descrito ese balón de estar a punto de entrar a perderse por detrás del tablero si hay algún físico en la en la pista por favor que nos lo explique me estaba hablando por cierto de Iván Navarro de full speed de ir a saco que ya habría tiempo para descansar pero Real Madrid contra el Real Madrid tienes que trabajar a tu cien por cien porque si no no te lo castiga como ahora este pase hacia Anthony Randolph ha fallado el rebote ofensivo para Gustavo Ayón liberando el tiro circulación de balón para de nuevo para Anthony Randolph T3 pues tampoco es el mejor partido de Anthony Randolph desde luego pero lo está intentando lo está tratando de lanzar pero no lo está consiguiendo por desgracia Ayui que ha peleado esa línea de pase como decíamos antes tan más agresivo el conjunto de Pablo Lasso a la hora de cercionar la circulación de Balón por 6'75 Heratumas el lanzamiento de Trapani no demasiado fuerte el rebote para Heratumas 14 más para Izelemanresa la gola para Chakarun y la canasta de Chaki muñeco diabólico remota su noveno punto es el cuarto punto de Izelemanresa en este tercer cuarto Donchich hacia adentro se para la carrera ha dejado que pasara por delante Scott Sachs y ha acabado anotando a tablero como domina las pausas en la penetración Donchich que anota su primera canasta de 2 en este partido 8 en total 8 puntos 8 canastas en 8 puntos 5-3-4-0 5-55 Tomás no lo encuentra Trapani lanzando de 7 y medio tampoco no Trapani no está no está acertado tampoco lo ha estado Donchich por tratar de agarrar ese rebote es el rebote ofensivo lo que le está manteniendo claramente en el encuentro con los manresanos juega Sachs se pone en el bloqueo directo circulación para Chucky no es un buen lanzalgo de 3 bueno el corte de Pera Tomás el rebote para Gustavo Ayón el rey central y el mexicano que se tiene que parar no es lo suyo eso de ordenar el ataque Machulis que se revuelve que consigue la canasta lo ha intentado parar incluso falta Pera Tomás y Machulis que ha notado su quinto punto y el Real Madrid que sigue aumentando la distancia 5-5-4-0 intentando procurarse un final tranquilo Jull a la carrera al pase largo y a la bandeja bien medida de Sergio Jull que le está creando serios problemas a Lluis Costa Tampani lanzamiento de 3 sin rebote prácticamente solo estaba ahí Chucky el Real Madrid que toma velocidad de crucero Sergio Jull que lanza de 3 recibe la falta personal y que consigue el triple Sergio Jull que está desatado como Django desencadenado triple y falta personal sobre Sergio Jull que pone un más 20 en el marcador hasta arriba de lo que mola Sergio Jull está diciendo un WTF what the fuck vaya tío vaya tío que es este tal Sergio Jull vaya compañero 24 puntos a Jull que está reventando dinamitando el partido pase largo para Machul y es la asistencia el partido claramente es el de Sergio Jull que juega ahora mismo a otra cosa los otros 9 que están ahora mismo a su rebufo y es Jull el que acaba de reventar todo 6-3-4-0 el parcial es de 22 a 4 22 a 4 en carrera Sergio Jull esos lanzamientos desde más allá de 6-75 y casi diría que de 7-8 metros y en carrera ahora bueno la acción de Pera Tomás que se da los 7 puntos un poquito menos para dice Le Manresa pero necesita abrir mucho más el paraguas Anthony Randolph Mayon Jaycey Carro que lanza de 3 no el rebote para dice Le Manresa para Pera Tomás Ryan Rush Dux Andrich que no consigue agarrar el balón la peleó bien Gustavo Bayón está cambiando ahora Ivonne Navarro a sus protagonistas en pista porque estaba claro que tal como estaba yendo el partido hasta el momento no no conducía más que a un callejón sin salida Saks la silla de salida se lleva la falta personal de Gustavo Bayón ahora ese ímpetu por reventar las líneas de pase que no ha sido bueno para el titán de Nayarit pues te bajó de Pera Tomás defendido por Jeff Taylor es un 1 contra 1 bastante claro el tiro de 3 de Brian Rush es la palmea para Anthony Randolph se libera un pelín más de acierto Hicele Marsa desde 6'75 podría pelear un poquito más este encuentro pero me falta ese puntito de acierto de momento 1, 2, 3 4 triples ahora los de Ivonne Navarro se sienta a Randolph y vuelve a pista Otelo Hunter para vivir en primera persona la explosión de este hombre de Sergio Llull Llull hacia adentro 1, 2 la levanta pues mira Otelo Hunter ha sido ha hecho buena la candidación de Sergio Llull más 23 en el Real Madrid Andrich para Sacks muy claro el movimiento de Brian Rush Sacks que no ve tampoco el tiro Trapani va a lanzar de 7 metros pues mira al final por fin anota Joe Trapani desde 6'75 décimo punto tengo 10 tengo 10 y en la sobreimpresión ponía 8 bueno no nos pelearemos no nos pelearemos además por una cosa que ya ha ocurrido la persona de Brian Rush la tercera el jugador norteamericano no acabó aquella temporada lo mismo que Luxa Andrich en su lugar entraron primero Igor Zaitsev luego ucraniano y luego en febrero Xavi Rey y Michael Machado pero bueno asistencia y la canasta de Gustavo Ayun en el sexto punto del mexicano asistencia creo que ha sido de Sergio Llull lanzamiento de 3 de Scott Sachs no rebote para Sergio Llull el balón en el contraataque y ha habido falta de Brian Rush y por mucho que esté 22 abajo no permite ni una sola que no está fácil pues esta es su cuarta falta personal y Llull que se va el banquillo después de realizar una exhibición sensacional ha conseguido la violera de 12 puntos apenas bueno se va el banquillo ahora con 7 minutos 31 jugado pero tranquilamente ponle 6 minutos 6 minutos ha conseguido 12 puntos Carroll a lo suyo cuarto punto ahora el jugador del Arami que por cierto cumplió una extensión de contrato que había firmado aquella misma semana hasta 2019 y que por lo tanto se convirtió en el jugador extranjero con más temporadas en el Real Madrid superando a Walter Serbia que en aquella temporada 16-17 igualó a Luis Bulo que había jugado 6 temporadas como blanco pero creo que Walter Serbia creo que jugó 7 temporadas como maridista Jessica Roque reventó esa pequeña estadística dos tiros libres para Gustavo Allón 6-9 4-1 ahora mismo Alicia Le Mans reza que está desarbolado el mismo es capaz de meterle mano un Real Madrid desatado con las ideas muy claras en el tercer cuarto especialmente insisto gracias a Sergio Lluy notando el séptimo y el octavo junto con su cuenta particular más 26 máxima ventaja para los hombres de Pablo Lasso la falta personal sobre Román Montañez otra vez de Gustavo Allón que no acaba de medir bien esas acciones se carga con la tercera Gustavo Allón cuyo padre fue un buen jugador también de baloncesto Montañez hacia adentro el tiro de 3 de Romaric Belemene limpia como una mañana de primavera sexto punto para Romaric Belemene menos en este partido Carlos no lo ve claro Donchich Allón Jeff Taylor 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 de 6 metros es de 2 ha quedado corto el rebote pues nada se pierde la noche de los tiempos esa posesión 7-1-4-8-1-0-9 para el final del tercer cuarto un tercer cuarto que está siendo Cris para los manresanos para los de la comarca del Valles Montañez hacia adentro liberando a Belemene que lanza de 3 está enrachado pues claro que está enrachado claro que sí pues mira 6 puntos consecutivos de Romaric Belemene y Zerman Reset se coloca 20 puntos pequeño rayo de esperanza JC Carroll que cierra la ventana y se acabó el rayo se acabó esa luz solar porque sí, sí JC Carroll es un killer 7 puntos primer triple en todo caso para el de Wyoming para el verdadero grande de Wyoming Andrich liberando el tiro de 3 de Alanitovich que está peleado con el aro creo que lleva ya 8 tiros todos cerrados no es que hayan sido malos tiros ni mucho menos Donchich uno contra uno hacia adentro encendido por Montañez doblando para John no se acabó el tercer cuarto se lleva las manos a la cabeza Luka Donchich no ha conseguido tener algo positivo en esa acción 7-4-5-1 el parcial es de 34 a 15 de 34 a 15 es bastante clarificador de lo que ha ocurrido en estos 10 primeros minutos por 3 minutos ya shoot 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 no control no disipline no sharing the ball no playing as a team ok we want these next 10 minutes play together ok like the last 2 minutes passing the ball discipline good skills clear idea ok and the transition beautiful ok we can roll with the fall we're gonna switch you don't need to have come on card guys we're gonna play 2 up 2 down ok with Luxa if we go all the way 2 up 2 down with Luxa here reverse they know that we want to set the screen here they deny so we can go Luxa open up get it and we play handoff flash repeat in the repeat short roll you coming see Luxa let's go 1, 2, 3 me quedo de ese tiempo muerto de tiempo muerto de esas indicaciones de Ivonne Navarro sobre todo ese play together los dos últimos minutos de ese cuarto jugar juntos jugar como equipo pasar el balón y me quedo también con lo de disciplina disciplina pero no disciplina inglesa sino disciplina de equipo de pasar bien el balón que es donde los ICL Manresa puede llegar a ser competitivo luego que con la presencia de Roman Montañez ahora mismo en pista ha ganado bastante ICL Manresa en cuanto a ese concepto porque con Brian Rice pues no lo tenía tenía que exculpar al Red Sport porque repito Alexander Svetkovic el base Servio no había causado baja para aquel encuentro una contropatía en una rodilla último cuarto el lanzamiento de 3 de Luka Doncic madre mía sí, sí ese es Luka Doncic y la cara del del chamal bueno, no vamos a repetir eso que ha dicho lo lo dice todo el sentimiento de culpa que tiene ahora mismo es evidente juega Roman Montañez a punto de robar Luka Doncic rescata Aranitovic sigue el Servio hacia adentro el Servio se lleva la falta personal y va a ir a la línea de tiros libres ahora sí que percutió hasta dentro del aro del Servio que no está teniendo un día muy agraciado en el lanzamiento entonces comentaba sobre el padre de Ayon pues que también el padre de 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 Don Cic también tiene cierta curiosidad porque jugó con dos ex jugadores de uno y otro equipo de tanto de Real Madrid como de Manresa lo llevo a jugar con Mirza Begic la temporada creo que era 07-08 efectivamente la temporada 07-08 su compañero Mirza Begic y también de Hasan Rizvich que fue pivot de Manresa y unas cosas la planeta en Fade Away de Jeff Taylor son ese tipo de datos que como siempre digo podéis lanzar a basura porque no sirve ni para un trivial pero bueno al menos rellenamos horas ¿no? la dura profesión de debutar partidos vamos durísima la cosa vamos loca no como los que van a la mina para Scott Sachs que ha conseguido una excelente canasta no se cerró la defensa y lo aprovechó para anotar su octavo punto Jeff Taylor poste bajo Fade Away vuelve a percutir el sueco pero en esta ocasión que no anota 22 arriba al Real Madrid está cerca de romper el encuentro veremos como reacciona el vivo Manresano Montañez El Mene Montañez interior para Luxa Andrich intenta reversar el Croata gancho de izquierda y anota Luxa Andrich primeros dos puntos del Croata no tuvo la no fue la referencia ofensiva que esperaba dicele Manresa de él les voy a repetir la experiencia de Deja Musi de temporada anterior la buena esa bandeja de J.C. Carroll de año tras año fue convirtiendo en infalible un recurso extraordinario para cuando los defensores le encimaban mucho el tapo de Belmene la tercera cuando los defensores conseguían apretarle en la línea de tres para que no consiguiera avanzar tiraba el bote hacia dentro y ante las ayudas conseguía levantar ese balón de una manera muy efectiva cada año más efectiva porque si algo tenía J.C. Carroll es que era un grandísimo trabajador un gran competidor y una cosa probablemente va relacionada con la otra una defensa ahora de Luxa Andrich contando ese pase interior sobre el Telo Hunter con el pie pero la posición es que seguirá siendo para el Real Madrid no le sacan hasta Jeff Taylor no entiende por qué Víctor Mas lo ha parado Miguel Ángel Pérez Pérez no he acabado de entender muy bien qué ha sucedido en fin sea como sea nos lo para Luka Gontzic salida de bloqueo de J.C. Carroll que lanza de tres y el triple de J.C. Carroll cuántas veces hemos visto ese tiro de tres y además de esa factura saliendo de bloqueo en directo Luxa Andrich dos más uno ahora el croata están conectando ahora ahí C. Le Manresa mucho mejor con él han sacado la falta personal Nautelo Hunter y ya tiene tres seguimos sin ver a Patrick Cauda y en vez de que por por lo que lleva ya dentro de la de vestuario ya no ya no volverá si vuelve pues no jugará ahora el balón colgado madre del amor hermoso que aliú entre Donchich y Otelo Hunter para convertir el 8-3-5-9 Donchich que roba el balón la va a machacar pues sí Luka Donchich realizando un mini es decir reventando un poquito más este partido con esos dos chistazos que Vesloveno era capaz de realizar aún siendo como era en aquel año Junior de segundo de segundo año a la redundancia Andrich haciendo volar a la defensa y convirtiendo ya el sexto punto sexto sí ahora no sé si había notado el tiro libre anterior me he despistado son seis son seis y si no son siete por favor hay que recrearse claro que sí estas son las grandes cosas que tenía Otelo Hunter que insisto también nos enseñó jugando para el blancos de rueda Valladolid creo que también fue un poco Rolling Stone tanto rodado de estos que van dando tumbos por el planeta y la guillotina para Jace ¿vale? ¿vale? ¿de acuerdo? bien ¿alguna vez alguna vez la L quiero que la juegues así Jeff para Jace sí que pasa Finta aquí vuelve para la puerta atrás de Jeff también le están defendiendo muy abiertos va a tener alguna puerta atrás ¿vale? ¿vale? pero la primera L especial para él L especial para él ¿vale? un canter que empezó en Ohio State consiguió llegar a la NBA tuvo dos temporadas en los Hawks de Atlanta pero a partir de ahí pues que hubo tanto en Europa como en Asia primero empezó en el Illisiakos griego luego en el Dinamo Sassari luego se fue a China más adelante a Ucrania luego como digo se fue a blancos de rueda Valladolid y a partir de ahí pues su carrera dio un paso hacia arriba jugando primero en Siena luego dos temporadas en el Olympiacos 8-5-6-1 5-43 billotina para J.C. Carroll que no ha salido intentaba meter el balón dentro pero se la ha retuiteado Trapani ahí con una mano a línea de fondo pregunta cuánto tiempo queda J.C. Carroll porque efectivamente el balón se había el reloj se había ido a los 24 segundos de posesión y Pérez Pérez que corrige van a poner 8-7 7 nos quedamos en 7 6 vale 6-6-6 vale Lontic hacia adentro 1-2 la levanta no el triple frontal de Alex Suárez se sale de dentro bien abierto para Luis Costa el contraataque de Joe Trapani 1-2 la bandejita también vale 2 puntitos para Joe Trapani 12 puntos máximo notador el ex de Cholet Donchich ahora de equipo el Real Madrid en sus manos abriendo para el triple de Jeff Taylor el rebote lo pelea él pero al final se la queda Luke Sandrich Saks no consigue meter el balón dentro si no 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 Luis Costa hemos pasado ya al Ecuador del último cuarto Montañez hacia adentro pelea contra Alex Suárez levanta el balón pero intimidó el menor King Luca Donchic no se ha querido regalar con un buen pase pero no se entendió Jeff Taylor creo que está prácticamente sentenciado por cuanto Alice Le Malesa me parece tener la dinámica correcta para poder hacerlo aunque ahora Luis Costa se ha fabricado una cadasta bastante buena 6 puntos para el base formado en una cantera de Fútbol Club Barcelona Carlos lanzamiento de 3 prácticamente frontal se pierde por línea de fondo casi ni eso enfocado el soporte del tablero 8-5 6-5 vuelve a la carga el equipo de Ivor Navarro tratando de rascar esa distancia de meterse por debajo de los 20 puntos de diferencia Trapani le intenta levantar se encuentra ahí con Otelo Hunter que tiene los brazos bastante largos uno para Luka Donchic lo que es directo recibe dos contra uno la caza muy bien Scott Sachs pero ha pisado la línea de banda ya es mala suerte el trabajo defensivo ahora de los Manresanos incluso reconocido por el público del Wishing Center que se lo ha pasado en grande con Sergio Llull se lo ha pasado en grande con Luka Donchic con el Ayub y los Hunter por ejemplo que vuelve el norteamericano que no consigue conectar dentro de Bayer Taylor la dobla Hunter es demasiado demasiado barro para esa jugada demasiada gente e ideas poco claras no ha estado bien el Real Madrid que de todos modos a ver son 20 puntos 3-20 es complicado que se le escape esto si habéis visto el resultado bueno pues todo esto realmente espero que no lo tengáis en cuenta Joe Trapani frontal no el Lolon ahora Alex Suárez la mete dentro de la pista Luka Donchic no estamos teniendo buenos minutos del Real Madrid eso es verdad a pesar de los chispazos de Hunter a pesar de los triples de Carrol y a pesar de este triple de Alex Suárez aprovechando ese balón abierto tiempo muerto de televisión un partido que ya está sentenciado en este 3-8-8-6-5 de los 3 puntos para Alex Suárez que se formó como tantos y tantos otros jugadores a caballo entre la peña y su equipo vinculado el CB Pratt vamos a hacer un gran escenario aquí para poder y vamos a ir con chiqui con un poco la idea es que si pasamos el balón a Joe puede atacar Suárez uno a uno si está aquí Hunter y cuando este hombre ayuda nos pasamos a la parte ¿vale? ¿vale? también jugamos pasamos por el top ok es bueno tienes el balón aquí ok cuando chiqui nos pasamos en caos ok aquí vamos a ir y necesitamos de aquí vamos a ir a la corte Joe a la corte necesitamos esta distancia si necesitamos estos chicos vengan a jugar el estadio incluso Katt Horner un parque en el medio de la corte y atacan a caos look chiqui buen escenario ok y es ¿vale? todavía siguen atrás siguen para contestar a la corte ok vamos Manresa que tardó 28 partidos en vencer en Madrid como visitas ante el equipo blanco su primer triunfo llegó un 7 de diciembre de 1997 y en aquella temporada mítica 97-98 la del título del TDK volvió a ganar dos veces es decir los tres partidos que disputó el equipo de Luis Casimiro Palomo en Madrid los venció y luego tuvieron que pasar pues casi 20 años para que volviera a vencer el ICL Manresa y lo consiguió en la temporada 14-15 en aquel milagro del Within Center aquel recordado 80-90 en el que el conjunto entrenado por Pedro Martínez necesitaba ganar para lograr la permanencia ante un Madrid que era el líder y que creo que venía siendo aquella semana campeón de la Euroliga lo aprovechó y de qué manera el ICL Manresa en aquel partido en aquel 24 de mayo de 2015 para sorprender y vencer 80-90 y lograr una permanencia que parecía pues como decíamos un milagro que como decía Antonio de Daimiel más que milagros en deporte son hazañas y en eso estoy bastante de acuerdo con lo bueno de Daimiel situación de balón para para aquel hombre que estaba en la fila 0 a lo lazo que no ha podido reprimir la sonrisa a lo lazo que si algo tiene bueno aparte de que es un extraordinario entrenador y los títulos y su manera de jugar ahí lo demuestran es que es una persona muy natural muy natural se ha escapado no han podido mantener el rictus de entrenador tío serio eso es bueno eso es bueno Luis Costa que no lo ve claro el triple ahora de trapán y no tiene un tío delante y el balón se pierde por línea de fondo y al final corrigen los árbitros la decisión inicial y volverá a ser posesión para los manresanos y buen navarro también ya relajado poniéndose la mano delante si esto fuera el día después y el ángel perez perez que acude al instant replay y refrenda lo que ya parecía bastante claro 1-52 1-52 para el final del partido un extraordinario partido de Sergio yu mejor de su carrera scott 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 lanzando de 3 no poco acierto poco acierto de los manresanos yu yu liberando Jeff Taylor problemas defensivos buena canasta si madre de dios como aguantado en el aire Jeff Taylor como aguantado la falta personal y encima ha notado una canasta de muchísimo mérito con un buen toque de dedos segunda falta personal de Vera Tomás y Jeff Taylor que completa el 2 más 1 va a poner el 9-1 6-5 partido plácido a los de Pablo Lasso especialmente en ese arranque furibundo en el tercer cuarto 12 segundos de posición para Manresa Sax consigue invertir el balón rápido una tirada de brazos del Real Madrid del triple mamma mía que triple de Joe Trapani Salami Pastrami y Trapani 9-1 6-8 1-3 ya en el último minuto Alex Suárez D3 desde la esquina no el rebote para Otelo Hunter gancho de derecha tampoco pues a ver si era una Liub a ver si es que era una Liub se le ha devuelto Otelo Hunter a Donchich a ver si es que se le ha devuelto es coña es coña pero que bien ha estado ahí Luka Donchich para anotar su dúo décimo punto 9-3 6-8 Costa desde la línea de 3 no la pelea pero algo más pero el balón que ha tocado línea de fondo dentro en pista Chucky para estos instantes finales Donchich hacia adentro 1-2 liberando para Alex Suárez D3 dentro Luka Donchich animando a un jugador dándole bola para que entre en dinámica necesitaba Alex Suárez en aquel momento aunque no acabo de tener un peso específico en el Real Madrid había dado cuenta también de una feroz feroz competitividad Chácar una buena acción buen reverso y un décimo décimo tercer punto para Marian Chagalón bueno se acaba este partido 9-6 7-0 el parcial del último cuarto 22-19 un partido que ha reventado que ha dinamitado Sergio Llull en su mejor actuación en Liga Endesa 24 puntos 3-4 en tiros de 2 4-5 en triples 6 tiros libres sin fallo 3 rebotes 6 asistencias 5 faltas recibidas en total 37 de valoración para el aeroplano de Mahon un triunfo que refrendaba la primera posición del Real Madrid ante el ICL Manresa una temporada que como decíamos acabó con el título copero del Real Madrid y que en aquella temporada pues acabó con Llull como MVP de la Copa de la Liga Regular a Donchich como joven a Reyes como premio Endesa y Anthony Randolph en el quinteto ideal ahí tenéis los números Númera Númera Viva la numeración como cantaba el gran Puma de un encuentro que esperemos que hayáis disfrutado un abrazo y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!